Les doy la bienvenida a esta cobertura especial del 53º Congreso Eucarístico Internacional desde la ciudad de Quito, los multimedios Vida unidos a varios medios de comunicación y con el apoyo de varios organismos que usted puede ver en esta pantalla. Queremos llevarle a todos ustedes las incidencias de este gran Congreso Eucarístico Internacional y ya es tradicional que la Iglesia Católica celebre estos congresos en diferentes países y en este año 2024 ha sido celebrado aquí en Quito. La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica En cada hecho donde Jesús se nos da a nosotros también como ese manantial que llena la vida. Pero destacando aquí, Giovanni, el Beato Carlo Acuti, que es mi santo de devoción en honor a él también. Llevo ese amor, implicándole a los jóvenes que pueden amar a Jesús, porque muy bien él decía que la Eucaristía es la autopista que le lleva al cielo. Y es la autopista no tan solo del Beato Carlo Acuti, sino yo creo que es la autopista de todos nosotros. Yo creo que para nosotros lo consagrado, la Eucaristía, lo es todo, porque no podemos vivir. Usted cuando no se desayuna, si está acostumbrado, se puede fácilmente darle un mareo, ¿verdad? Pero nosotros si no nos alimentamos de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, Jesús hecho pan vivo bajado del cielo, yo creo que no podíamos estar hoy aquí delante. Jesús lo es todo para mí. Bueno, un saludo a todos los fieles del Arquidiócesis de Santo Domingo en la República Dominicana. Me han contado aquí, estoy en Quito, en el Congreso Eucarístico Internacional. Me han hablado de ustedes y me han contado cómo tienen en su Arquidiócesis muchos medios, medios de comunicación y medios formativos. Aprovechenlos, porque creo que hoy en día lo importante es que sepamos de qué fuente bebemos. Uno tiene que aprender a beber de fuentes de agua cristalina, no de agua contaminada, no de agua no. Agua cristalina. Sí. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios si se han podido servir de algunas cosas que Dios me ha permitido ir haciendo en la vida, que se han podido servir ustedes. Bueno, pues una alegría, una alegría. Porque tenemos un idioma común, no solo una fe común, sino un idioma común. Y eso es un regalazo, ¿no? Es un regalazo que en la predicación de la vida de la Iglesia, la fe católica, pues con toda la historia de esa llegada de los evangelizadores a América hace 500 años, que nos ha permitido que la evangelización sea mucho más ágil, ágil, ¿no? Compartiendo el mismo idioma. Mi bendición para ustedes. Disfrutemos este congreso. No únicamente los que estamos aquí presentes, ¿eh? Las charlas, las reflexiones van a quedar grabadas. Quedarán grabadas. También los medios que ustedes tienen allí las difundirán. Pero yo, desde luego, vengo con el deseo de recibir todo lo que pueda y de pedir también a Dios la gracia de que nos pueda después hacer difusores de este tesoro que aquí recibimos. Me encomiendo sus oraciones y les envío mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Hasta pronto. Quiero manifestar de verdad todo lo que aquí estamos viviendo. Más de 15.000 personas participando de esta Eucaristía de apertura de este Congreso Eucarístico Internacional número 53, como ya les decía. Donde se ha vivido una gran expectativa. Donde se va demostrando la fe. De todo este pueblo de Ecuador. Más aquí la capital de Quito, Ecuador. Toda la arquidiócesis donde más de 1.700 niños han hecho su primera comunión. En representación de 16.000 niños que se han ido preparando en toda la arquidiócesis. Como ya decía el Señor Arzobispo. Para tener este encuentro por primera vez con Jesucristo Eucaristía. Una experiencia, señores, inolvidable. Un regalo especial que el Señor nos ha regalado participar de este Congreso. Yo quise venir desde que vi que estaban abiertas las inscripciones. Quise venir. Hablé con mi obispo. Me motivó para participar de este gran evento. De esta gran celebración. Y nosotros queremos motivarlos a todos ustedes. Que a través de los diferentes medios de comunicación. Televida, La Voz de María. En este enlace de comunión. De verdad. De sincronía. Para llevarles a ustedes estos eventos. Que tanta falta nos hacen a nosotros. Dando gracias a Dios por Televida. El canal de la familia. Que está en cobertura aquí en Quito, Ecuador. Llevando el evento del Congreso Eucarístico Internacional. Hace 8 años pude ir al Congreso Eucarístico de Filipinas. Hace 4 años se dio la Hungría. Pero estábamos en pandemia. Pero ahora la Iglesia. Viva. Alegra. Dinámica. Gozosa. Unificada. Con el arzobispo de aquí de Ecuador. También está Francisco. El arzobispo Santo Domingo. Y muchísimos obispos del mundo entero. Dándonos cita. Porque la Eucaristía es el alma de la Iglesia. El corazón de la Iglesia. Y ahí nace la fuente del amor que da vida a la Iglesia. Un saludo para toda nuestra gente de República Dominicana. Televida. Y todos nuestros medios. Aquí estamos en el Congreso Eucarístico Internacional. Una delegación muy nutrida de la República Dominicana y de la Arquidiócesis. Damos gracias a Dios por participar en este 53 Congreso Internacional. Congreso Eucarístico. Que es un evento de fe. Un evento de la Iglesia. Donde nos encontramos de todo el mundo. Para rendir homenaje a Jesús Eucaristía. Nos reunimos aquí porque creemos en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Lo amamos y Él nos ama a nosotros. Bendiciones. Bendiciones. Apostole la Iglesia. Y concluimos este primer domingo de este 53 Congreso Eucarístico Internacional. ya los peregrinos han llegado en el hotel donde estarán hospedados durante esta semana y este primer día que hemos vivido en esa misa de apertura donde han participado nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria y nuestro obispo auxiliar Monseñor José Amable Durán concelebrando la misa con el arzobispo de Quito, pues ahí ya se marcó cuál será la línea que llevará este importante congreso presentándonos a todos ese amor, esa devoción y también para darnos formación sobre la Eucaristía. Los congresos eucarísticos han sido celebrados en diversos países y ya lleva muchos años esta formidable actividad de la Iglesia Católica para preservar ese valor que tiene la Eucaristía como sacramento para todos nosotros. Han escuchado los testimonios de nuestros hermanos comunicadores, sacerdotes, también de nuestros hermanos de los canales La Voz de María e Inmaculada TV en el que nos han mostrado esa alegría de vivir este momento también de manera particular y así como lo estoy viviendo particularmente yo también. Así que le pedimos a todos ustedes que se mantengan en oración, atentos a todos estos contenidos y a vivir esta semana de este Congreso Eucarístico Internacional aquí en la ciudad de Quito donde estamos haciendo esta cobertura especial para todos ustedes. Agradecemos a los que han hecho posible esta cobertura, a estos organismos que ven ustedes aquí, también a todos los canales que se nos suman desde nuestro Multimedios Vida, Televida, Vida FM, Radio ABC, así como nuestro canal aliado Promesa de Mereza en la ciudad de Nueva York, Inmaculada TV en Atlanta y pues La Voz de María en la Vega. Bendiciones para todos ustedes y disfruten esta cobertura especial. Soy Giovanni Crawinkel desde Quito, Ecuador. Bendiciones.